¿Sabías que los países con más suicidios del mundo son los más ricos? Esto es para reflexionar y preguntarse, ¿para qué me sirven tener ingresos tan altos y una gran mansión si no me siento plena conmigo misma y no disfruto con nada? ¿Para qué me sirve tener tantas cosas materiales si no estoy en paz conmigo misma? ¿Para qué me sirve tener tanto si luego estoy depresiva, ansiosa y todavía sigo sintiendo envidia por quien me comparo constantemente? ¿Conozco realmente el camino para mi felicidad? ¿Lo he conseguido conmigo misma primero? ¿Y para mis hijos? Creemos que la mejor herencia que le podemos dejar es que tengan amor propio, que se respeten a sí mismos y respeten a los demás. Pero la clave para la felicidad está en experimentar grandes éxitos, pero también saber gestionar los fracasos que siempre van a llegar en un momento determinado. La inteligencia emocional no es un lujo, es una necesidad.